¡Estoy acá, Manu Tuter! Bienvenidos al puente del progreso, ciudadanos. Hoy, nuestro coraje será puesto a prueba. ¡Bienvenidos al puente del progreso! ¡Enséñale a Piltover, quien manda! ¡Corre, tonto Piltillo! ¡Yo nunca fallo! ¡Cuánta mediocridad! ¡Mira esto! ¡Tú me desafías a mí! ¡Enséñale a Piltover! ¡Enséñale a Piltover! ¡Señeñale a Piltover!